Bajo a lo más alto, sí, bajo a lo más alto, Taxit 2006, la llegada, súbelo Dejaré pasar las horas y que el tiempo defina mi obra Alimento de lana, saco a saco se logra Tiéndeme la mano, la alfombra, tu ignorancia es lo único que me hace sombra Decimo quinta maravilla, primera contemporánea Una palabra define mi estilo, miscelánea Fuera de lugar, disto de tu área No consiguen que me adapte a la vía láctea Invulnerable, alto apostamos, contamos cada gramo por el peso de un gamo Los amos, vamos, los amos, pero no posamos Ponemos el baile, con las manos en el fuego como en el aire Distingo tipos de seres humanos como el eneagrama La llama que arde, interna, linterna del alma Fama igual a drama, a mí la música me llama Y solo doy la nota sobre cualquier pentagrama Idioma, universal, poeta, interestelar Da que pensar, quizás pueda interesar Hay que curiosear, no, no cotillear No, no confundir, abrir la mente y dejarse llevar Forma de pensar, amplia como estepas Hago lo que quiero y prefiero que lo sepas Adolescente, espíritu consecuente Hip hop para todo el que lo siente Una más para esta gente, seguimos enfrente Corazón latente, observador tras cada lente Vente, cierto, frío por mi ausencia Pero mantengo nivel, marcando diferencia Tristón, converso con tritón, conservo mi don El público alza la mano buscando mi listón Da la cara, no la vara, chico listo Tomo, vender tu disco a precio de marisco, maricón Hey pijo, clásico acertijo ¿Cuál será será? De los dos el que lo dijo Pero hijo, rival contra Levi Devuelvo la pelota como en tenis Vuelo como el Fénix Fuera de tu alcance, nadie que me pida Habla de futuro con tu piba Habrá movida a vida Cuanto más larga sensación embarga Pues deja de sufrir, solo siente la descarga Tengo lo que te falta para ser lo que dices Echarle narices más que a la coca Grupo de infelices Hablan de lo que valgo Y sabes tío, no me meto porque me salgo No me corto porque me parto, hermano Quieres comerte el mundo, te pongo la mano Díselo tú Dejar a los que saben de esto Sopla viento de levante La llegada ¿A qué te sabe? Esto no se acaba y que no se acabe Pintón, próxima parada La llegada, puerta cerrada Tenemos la llave Disco del año en el cable Todo el mundo lo sabe La llegada ¿A qué te sabe? Esto no se acaba y que no se acabe Pintón, próxima parada La llegada, puerta cerrada Tenemos la llave Disco del año en el cable Todo el mundo lo sabe